Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de plantas contra zombies 2 o plantas versus zombies 2 que es exactamente lo mismo, bueno, eso no importa sean bienvenidos pues a este nuevo capítulo, el número 14 de nuestra miniserie que hemos empezado desde hace ya unos varios días pues vamos a jugar arena como es nuestra costumbre, como nos gusta y comencemos a entrar a la partida vamos a elegir nuestras plantitas yo quisiera cambiar esta vez estas pues por esta y otra menta pero no, no se cual menta poner, tal vez, tal vez cual será, cual será buena, cual será buena tal vez este, esta apacigua menta vamos a ver que tal nos va, que tal nos va, que tal nos va vamos a ir colocando nuestras plantitas aquí y estos guisantes primero, los primitivos si nos alcanza, justo nos alcanza, apenas si nos alcanza y luego a dar solecitos, luego luego me parece perfecto oh, es cierto, es con mejoras raudales cometimos un error al ponerle eso, pero no importa vamos a seguir, a seguir en esto seguimos poniendo esto, otra vez esta menta necesitamos más soles, necesitamos más producción de soles qué está pasando aquí, que no tenemos más soles necesitamos más soles, pero más, más soles o sea, qué pasa, qué pasa aquí, no entiendo y vamos a poner la apacigua menta, ahora sí qué impresionante es la matanza vamos ganando hasta ahorita no por mucho, pero vamos ganando ganar es ganar, dijo alguna vez este famoso actor que le dio vida a Dominic Toretto ganar es ganar, o sea, por un kilómetro o por un punto, por dos bueno, eso no importa, ni siquiera tenía caso decirlo aquí pero bueno, uno lo quiere decir porque a mí no me importa realmente y nos están pasando yo digo que es la culpa de AMLO, sí a huevo yo digo que es culpa de AMLO y no es mi pedo ese, ya ponemos otra de estas me parece, y no, lo adelanto mucho por acá porquería, la odio vamos a poner más plantas carnívoras vamos a poner, pero de todo aquí vamos a poner así de tocho morocho en efecto todavía tenemos mucho tiempo para hacer hacer muchas cosas, eh yo pensé que ya casi se acababa pero no, todavía hay mucho vamos a poner estos que me gustan mucho no sé por qué no produce tantos soles yo quisiera que produjera más soles pero no es no es una ocasión en la que haya muchos soles y tenemos que jugar y trabajar producir con lo que tengamos ahora vamos a poner posiguamente de una vez porque si no esto se va a hacer un caos un caos espeluznante nos ganaron ven 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 nunca nunca bueno no no es que nunca más bien creo que no siempre puedes estar ganando y ganando y ganando creo que en algún momento tienes que perder y en esta ocasión perdimos perdimos una partida tal vez usamos una mala combinación de nuestras plantitas pero bueno es que triste uno uno se pone a llorar aquí sus plantas me gusta mucho su poder de nivel 7 o sea que si es poderosa pues bueno perdimos no me estés molestando con la racha muchas gracias cállate quítate pues bueno perdimos amigos ni modo creo que creo que es una lección una lección de vida muchas gracias por ver este video este video nostálgico este video triste en el que perdemos y en el que estamos en último lugar en la maldita liga pero bueno eso no importa no nos interesa ahorita la liga porque solamente nos divertimos y ya muchas gracias por ver el video de hoy dale like comenta suscríbete y pues nada más solamente eso muchas gracias adiós